El hecho de haber nacido con una discapacidad para mí siempre ha sido una circunstancia más, que me ha tocado vivir, nunca ha sido impedimento de nada. No me ha impedido hacer lo que quería ni, por supuesto, luchar por los sueños que he tenido. Me gusta mucho el agua porque es un medio en el que no tiene ningún tipo de barrera, en la que no existe ningún tipo de impedimento ni necesita tampoco una gran referencia visual. Mi mayor logro fue con la medalla de plata en el Campeonato del Mundo y los 400 metros libres, que ya en 2011 conseguí subir al podio en el europeo tres veces, con tres bronces. Y así por destacar, por supuesto, también los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Independientemente de las medallas, los puestos o los récords, siempre buscamos superarnos, ¿no? Y la forma de superarnos es hacer nuestra mejor marca personal. Y ya el hecho de hacer eso significa que has mejorado y que tu entrenamiento ha valido la pena. Estos días llegas agotado y lo único que te apetece cuando ves la cama es acostarte, ¿no? Y decir, ya estás, aquí no puedo más, ¿no? Pero sabes que tienes que seguir, que tu día no acaba ahí, que tienes que estudiar, que a lo mejor tienes que presentar un trabajo, tienes un examen. El hecho de tener una discapacidad no es un impedimento, ¿no? Para poder cumplir tu sueño. Yo quería hacer algo en el mundo del deporte. Mi sueño pues era ser una nadadora olímpica y lo cumplí. ¡Gracias!